Quedó embalada ahí la ballena, ¿listo? ¿Era muy grande? ¿Se trataba de un animal muy grande? Era así, era como el tronco, así, ¿verdad? Cerca de 10 metros hablan aquellas personas que la vieron. Sí, 10 metros más o menos. ¿Cómo cree que pudo ingresar a este cauce? Sí, pero el mismo agua la trae. ¿La sudestada también? Sí, claro, creció el río, trae todo. ¿Es la primera vez que usted ve este tipo de animales aquí, en este cauce? Sí, esta es la primera vez que viene. ¿Se sorprendió? No, como así, nunca había visto una ballena así. Y bueno, ya está. En este caso se acercó también la prefectura naval argentina, ¿trataron de ayudar para que la ballena pueda salir? No, estaba muerta allá. ¿Ya había muerto? Claro, ya tenía como 4 o 5 días muerto. ¿Cuánto tiempo estuvo encallada la ballena? Un día entero estuvo. ¿El mismo arroyo se la llevó? Sí, el arroyo la llevó, sí. Sí, ayer bajó y ya la lleva todo. ¡Suscríbete al canal!